Muy bien Queda cómoda entonces la lista Entra en la arena Es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer Miren, me puedo equipar con esto Mira, ya está la arena Oh, genial, siempre quise saber lo que había acá adentro Así bien, acá Perfecto, ya estamos en el coliseo romano No sabes lo que dices, te matarán en la primera oleada He luchado en mil palestras y nadie me ha vendido aún Pero esto es el coliseo Aquí no se viene a luchar Se viene a morir En todo caso, ¿eh? Oh, qué grande, qué grande Y esto Sobrevive la llegada A la playa de Devore Lo dice a mí Ya no quiero experiencia, en verdad Quiero... Quiero fuerza O no, no, no quiero fuerza Quiero... Quiero foco Dios mío ¡Toma! Foco, dame foco Bien, 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 bien Me encanta cuando hace eso ¡Lol! ¡Uh! Me había caído Quiero foco Dame foco Buena, ahora quiero fuerza Quiero fuerza Pesado, es un pesado Buena Estamos en la arena, gente Estamos luchando en el coliseo Esto es épico Esto es épico Y en las batallas finales La gente decide Si lo mata o lo deja vivir Haciendo el me gusta O el no me gusta Buena, buena, buena Conquistar las atestadas playas De Devore El victorioso Cómodo Cayó con todo Su magnífico poder Sobre el fuerte Traicionero ¿Qué me dice Captura las fortalezas? ¿Qué me dice Captura las fortalezas? ¿Qué fortaleza? Ah, estamos Supuesto Estamos como en una obra De arte O sea, como en una obra De teatro Con recta furia El todopoderoso Cómodo Castigó a los tritones Por su impudencia Y prendió En el corazón Romano Glover La llama eterna De Roma No Loco, loco Necesito 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 Vida, vida, vida Vida, vida Vida, vida Vida Vamos Vida Necesito Porque estoy hasta lo listo Nadie va a morir Uf, no, 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 no Uf Me salvé de ahí De un Este me va a dar vida también Perfecto Y la gente Como aplaude No 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 Córtala tú No lo ejecute No No No, que mal, que mal, que mal, que mal Vamos Vamos Con esto recupero un poquito Estoy hasta el Loli Gente Estoy con la espada así Apenas Enciende el fuego de la victoria ¿A dónde? ¿Aquí? Bravo Bravo, bravísimo Vamos Y marchó En general Cómodo Hacia la guarida En el bosque De los traidores Persones Ahora estamos con Se supone que ahora El tema de los bárbaros De los gualtos Y la hija ¿Se acuerdan? ¿Lo has oído? ¿Veloz O al lobo? ¿Supuestamente nosotros somos cómodos? LOL ¿Somos cómodos nosotros? O sea, haciendo el papel de cómodo, ¿no? Pero, hombre Este es tonto ¿Se supone que con este se tiraba la...? Un momento ¿Cómo se tiraba la cosa así, normal? ¿Apuntar? Sí, pues Con ese ¿O no? Sí, pues lanzar Lanzamiento rápido Light control y click Ah, que estriaco este hombre No vale para nada Estoy hasta el olima encima Corazones Necesito corazones Podrías apuñalarlo por la espalda Pero sería muy aburrido ¿Qué tal con un tío? Un golpe Directo al corazón Así es Voy a morir Como lo sabía Qué tonto Qué tonto Qué tonto que soy Bueno, lo que tiene la máxima dificultad también Uff La última cuarta legión cayó en una trampa Los britones y sus arqueros Inmovilizaron a nuestros bravos soldados ¿Lograría salvarlos cómodo? Repárate tú, Gil Podrías apuñalarlo por la espalda Pero sería muy aburrido ¿Qué tal con un pilu? Un golpe Directo al corazón Así es Como lo haría el gran general cómodo Buena Un pilu Ve hacia el claro bosque Voy hacia el bosque Más fantasioso todo esto Pero igual se lo curaron En hacer esto en el escenario ¿Eh? Lord Los perversos britones Enviaron a sus mejores guerreros Creyendo que podrían detener al indomable cómodo Ah, esos son amigos míos entonces Eso Buena, 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 buena Pero escapa, hombre Pero este es tonto No Buena, buena, buena Necesito salud Necesito salud Antes de seguir Que me va a hacer un ataque fuerte Ven Otro más Deja a mi compañero Ejecución Perfecto Buena, 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 buena Uh, pesadito Que eres un pesado No Ejecución Oh, yugular No Uff Me reventó No te metas Hijo de tu madre Toma No, pero yo quería Aniquilarlo Con un combo Pero vale No se va a poder Tiene que Atrás de este Número Qué No No No